Ok, everybody, good morning. Vamos a iniciar la clase ya que es el sexto año de básica. Estamos, vamos a hacer un quichis para practicar vocabulary, como estamos en la unit number six. Entonces, todo el vocabulary es about the number six units. En esta vez lo vamos a hacer en grupo. Vamos a ver cómo les va. Me tocó con el alejito. Martín y Pedro están en una, Erick y Ariana en otra, Victoria, Liz, hola. Mesías, Fire, Liz. Alejandro, David están en otro grupo. Por acá, Dana, Valen, Doménica, Mateo, Matías. Estamos todos, no, todavía faltan. Los demás, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Sí, che, le cuento una, Anita. A mí en todo grupo que me deparen, o en todo juego, me toca siempre con el David. ¿En serio? Sí. ¿Qué será? Qué raro. Hasta el mismo David le puede decir. Wow. Ok, vamos a empezar, entonces. Empezamos. Matito a la tecnología. Ahora. Ok, usted sabe que es only vocabulary, right? Tenemos ya, pues, más preguntas porque aumenté un poquito más de vocabulary de lo que vimos la semana anterior. Tenemos gemelo, elemental, escuela, pijama, personalidad, diferente, ambos o ambas, edredón o cubrecama, orgulloso. Esas son las palabras para hoy. Vamos a ver cómo van. 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 Nos queda 30 segundos. Vamos. Vamos, equipo. 15. Vamos. Muy bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabó. Tiempo. 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 ¿Quiénes fueron los ganadores? Quedamos. Tiempo. 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 ¿Quiénes estaban ahí? Tiempo. 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 Ahora sí, vamos al trabajo. Let's go to the page number 44, ¿ok? Vamos a la página 44. Please. Del student's book. Del student's book, yes. Del student's book. Yo también yo me voy a ubicar ahí. Page number 44. Page number 44, 44, 44. Una manchita, una manchota gigante. No se compartió. Ahí. Sí. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya se arregló. Ahí ya ya. A usted se le arregló, a mí, ¿no? Está en la página 43. En the page 43. Espérenme un segundo, que yo en cambio no, no la puedo ver. Le cuento. No la puedo ver. Sí, profe, en los anteriores, en el anterior año, pasa lo mismo. La profe Betty, ella antes no sabía inglés y ella también se le hacía pantalla negra. Sí, en serio. Sí, lo que pasa es que el... Sí, es el student's book, sí. Ah, ah. Ya puede ver. Sí puede ver usted. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué página está viendo ahorita? La 44. Ah, ya, entonces estamos bien. Yo quiero estar segura de que vea lo mismo que yo. Listo, ya se agrandó, ¿no? ¿Cierto? Y está en grande. Listo. Perfect. Perfect. So, give it try, dice. Vamos a practicar. Vamos a practicar sin olvidarse. Me voy a retroceder un ratito hacia acá. Vamos a recapitular. Don't forget that both significa ambos, both, y all significa todo o todas. No olvidar también que both y all debemos utilizar después del verbo to be y antes de los otros verbos. Una vez que hemos recordado eso, ahora sí, let's try. Vamos a practicar por acá. Pay attention. Oiga bien la lectura. Que base a la lectura vamos a trabajar abajo. Dice, es una conversación entre mom, Jimmy, and Candy. Ok, dice, mom, get up, kids. It is 7.30 now. You are both going to be late today. Ok, levántense, chicos. Son 7.30 ahora. Ambos se van a atrasar hoy. Candy and I both went to bed late last night. We are both sleeping now. Candy y yo, los dos, fuimos a la cama tarde. Ayer, ayer, ayer noche, ¿no? Ambos estamos con sueño. Mom, look at my shirt and my socks. They were white, but they are all pink now. Mamá, mira mi falda y mis medias. Eran blancas, pero ahora todo está rosa. Sorry, I'll buy new ones for you later. Lo siento, compraré nuevas luego. Ahora, lávate la cara, cepilla tus dientes y coge tu mochila. Mamá, estamos hambrientos ambos. There are some bread, eggs and milk. They are all in the table. Pues hay algo de pan, huevos y leche. Todo está en la mesa. Get into the car after you eat. Entren al auto después de comer. Daddy will drive you to school. Papá los llevará a la escuela. Oh, no, one of the car tires is flat. Oh, no, una de las llantas del auto está reventada. Well, I think we will all be late today. Bueno, creo que hoy todos llegaremos tarde. Mir, ¿le ha pasado esos días que nos pasa de todo? Todo nos pasa y todos nos atrasamos y la casa es una locura porque de todo pasa. Sí, a mí me pasa casi todos los días. Siempre me pasa algo. Ok. Mire, profe, la anterior semana, le cuento uno de ellos también que fue que me pasó en la anterior semana. Mi hermano, yo tenía clase y me quedé dormido. ¿Ya? Y casi llegó tarde. ¿Ya? Mi hermano tenía clase y llegó tarde. Ya. Y mi papá tenía que trabajar y entra 10 minutos o 20 minutos después. Oh, no, todo el mundo se atrasó. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Se durmieron? No sé. Nos quedamos. Ah, wow. Suele pasar. Ok, let's go. Right to true or false. Atento a la pregunta. Usted me dice si es verdadero o falso. Number one. Jimmy and Candy both went to bed early. Early significa temprano. Went to bed early. So they were both not asleep. Por lo tanto, los dos no tenían sueño. True or false? False. 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 Correct. False. Number two. Jimmy and Candy both went to bed late last night. True or false? True. True. Correct. Very good. True. Jimmy and Candy, ambos fueron a la cama tarde noche. Siguiente. Candy socks, las medias de Candy, Candy socks were white before. Eran blancas antes. But they are pink now. True. True. Correct. True. Next one. Candy and Jimmy were both hungry after they got up. Got up. Candy and Jimmy estaban ambos hambrientos después de levantarse. True. 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 Correct. Next one. Daddy can't drive the car because it is out of gas. True or false? False. 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 Papá no puede manejar el auto porque está sin gasolina. Eso es mentira. ¿Qué le pasaba al carro? Porque se le explotó la llanta. That's right. Correct. Next one. Candy, Jimmy, and Dad will all be early. True, 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 false, 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 false. Candy, Jimmy, and Dad will all be late, tarde, no temprano. Dice Candy, Jimmy y papá estarán temprano en la escuela y en el trabajo. False. Porque era late. ¿Por qué iban a llegar tarde? Iban a llegar tarde. Ok. Vamos a sacar el highlighter. Vamos a buscar nuevas palabras, students. New words. Pero no aquí. Vamos a hacerlo en la parte de arriba. Espérenme un segundo. Wait a minute. Wait a minute. Ay, estoy al revés. Quería ir para atrás y para adelante. Aquí estamos. New words. Para nuestro vocabulary. Tenemos la palabra. Dice get up. Levantarse. Get up. Levantarse. Irá poniendo de una vez el significado. Yo no lo pongo porque es muy pequeña la letra. Get up. Levantarse. Next word. Late. Tarde. Late. Tarde. Shirt. Falda. Shirt. Falda. ¿Qué eran socks? Socks. Medias. 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 Socks. Medias. Shirt. ¿Qué era perfecta? Ya. Shirt. Falda. Socks. Medias. Vamos más abajo. Bread. ¿Qué es bread? Panso. Pan. 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 Tyres. 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 Ruentado. Ruentado. Ya. Son las ruedas o las llantas. Ruedas o llantas. Tyres. Ay. Déjeme estoy subrayendo yo también. Tyres. Listo, students. Esas son las nuevas palabras del día de hoy. So. Vamos a aumentar. Mañana en el vocabulary habrá one, two, three, four, five. Six words more. Mañana habrá seis palabras más. Ok. So. Dígame, ¿no lo escuché? Bread. Bread. Pan. Pan. Domenica, ¿me quería decir algo? Profe, shirt significa camisa. Shirt. Ah, no, no es skirt, es shirt. Tienes toda la razón. Shirt, camisa, skirt, falda. Shirt, camisa. Gracias. Dome. Thank you. ¿Estamos? Yes. Ok. Vamos. I'm going to raise this. Let's go. Page number four to five. Page number four to five. Tenemos la continuación de lo que estuvimos leyendo sobre las twins la semana anterior. So, take care and pay attention. Dice, what time is it? Déjeme ver la hora. Ok, estamos bien. Last weekend, my parents, alguien está con el micrófono encendido, por favor, apáguelo. Se oye un ruidito. Veamos quién es. Matías. No me apague el micrófono. Dice, last weekend, la semana pasada, my parents took us to a clothing store. La semana pasada, mis padres nos llevaron a una tienda de ropa. Karen and I tried one on some of the same dresses. Karen y yo nos probamos algo de la misma ropa o vestidos, dresses. After we put on the dresses in the fighting room, she gave me a wink and said, Hey, let's play a trick on the clerks. Vamos a jugarle una broma a los dependientes, ¿no? A las personas que atienden. That man and the clerks all praise us when we show them the dress. You both look adorable. They all said. Thank you. Now guess, who is Karen? Mire lo que están haciendo. Dice ahora divina. ¿Quién es Karen? And who is Jesse? Se vistieron igualitas. Karen and I gligged. What is the meaning of gligged, the students? Tenemos aquí algunas palabras. Fighting room. Trick. Clerks. Praised. Adorable. And gligged. So. Vamos, antes de leer, eso debíamos haber hecho primero. Ver las palabras nuevas, porque esas no les mandé, ¿no es cierto? Les mandé esas palabras. No, teacher. No, ok. So, the number one. ¿Quién me dice que es fighting room? A la UNAM. Todo el mundo debería trabajar con dictionaries. Fighting room. Ok, probador. ¿Cómo más se le dice? Vendedor. Vestidor. Vestidor, correcto. Vestidor. Entonces, son vestidores o probadores. Ponga, por favor. Probador. Yo no pongo la otra palabra porque no me va a alcanzar. Probador o vestidor. Listo. La resaltamos en chair. No, estamos poniendo abajo, en el cuadradito de vocabulary. What is trick? Truco. Truco. Muy bien. Truco. Un truco. Una broma también se le dice. Truco. Trick. Truco también es broma, ¿no? Clerk. ¿Qué le dije que era clerk? Clerk. Emplea, eh, empleado. Empleado, el dependiente de la tienda. Eso es el clerk, ¿sí? No vamos a hablar del empleado como empleado mío. No. Sino el clerk es el empleado o el dependiente de una tienda. Así se llama, ¿sí? Clerk. Empleado o dependiente. No se olvide de eso. Solo hablamos de los empleados de las tiendas, los que nos atienden. No de empleado o empleada de una casa. Seguimos. Price. 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 What is the meaning of price? Preiso. ¿Perdón? Alabanza. Ya, alabanza, ¿qué más? Elogio se llama. Elogio. Eso. Elogio. No le encontré la palabra. Elogio. Price. Es un elogio. Es un, no se me viene otra palabra en español. Cuando le adulas a alguien por algo bonito que tiene, ¿sí? Eso es un elogio. Adorable. 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 Ok, adorable. Y tenemos la última que no le alcanzo yo a ver en mi pantalla. Eso significa. Río. Rizilla. Riza. Riza. Ajá. Ok, digo, 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 dice, ya está adorable. Dice, es risa, rizilla. Ajá, río. Ya, es una pequeña risa, ¿no? Donde ponemos solo risa. Ya, es una pequeña, peñiña, dice. Profe, ¿para qué poner adorable si la palabra misma dice adorable? Es verdad, adorable. Pero se pronuncia adorable, ¿sí? Adorable. ¿Ya? Jiggle es una pequeña risa. Es cuando nos reímos, pero calladito, ¿sí? Eso es jiggle. Ahora sí, vamos. Nos habíamos quedado aquí, dice, and who is Jessie? ¿Y quién es Jessie? Karen and I jiggle. Karen y yo, pues, nos reímos bajito. Eso significa jiggle. Reírse muy bajito. Mamá y papá ambos lo sabían, but the clerks didn't, pero los dependientes, los empleados, no. After we told them, después que se los dijimos, they all laughed. Todos rieron. I was happy we played the trick. Yo estaba feliz de haber jugado esa pequeño truco, esa pequeña broma. And so was Karen. Y también lo estaba Karen. We both had a lot of fun. Ambas tuvimos mucha diversión. O ambas nos divertimos mucho. Ok, students, so. Pero prank también es broma. Joke and prank es broma también. Joke también. Ok. Chiste o broma. Pero es el Joker. That is Joker. That's right. Dígame, ¿alguien me quería decir algo? Mi cámara. Mi cámara. Ah, no, sí. Sorry. Se ha apagado. Ahí. ¿Está bien? Sí. Ok, I'm sorry. Listo, students. Vamos a ir acá entonces. Espera, espera, espera. ¿Algo pasó? Ya se alocó. Espérenme. Espérenme. Eso, ya, ahora sí. Let's go to the other part. Vamos a la parte de más abajo. Déjeme borrar esto. And we have listed number and filling the vocabulary. Tenemos vocabulary, el vocabulary que tendríamos arriba. Escuche para poner el número y escucha también para poder poner el nombre. Lo voy a repetir dos veces. So, pay attention. Espérense, no me, no me sale el audio. No, no hay audio, lo hago yo. Vamos. Number one. Number one. Fighting room. Fighting room. Iré escribiendo de una vez. Number two. A ver, vamos a ver. Number two. Vamos a poner. Adorable. Number two. Adorable. Number two. Number two. Adorable. Number three. Praise. Number three. Praise. Praise. 4. Jiggle. Jiggle. ¿Cuáles me faltan? 5. Déjeme ver. Esas palabras ya no están en el vocabulary. Deben estar en el otro. 5. Elementary school. Elementary school. And number 6. Different. Different. 6. Different. ¿Estamos? Yes, teacher. Yes, teacher. Listo, student. So, ¿cómo quedaban los números? ¿Cómo puedo repetir? ¿Repito? Yes, teacher. Voy a repetir una sola vez. Number 1. Fighting room. O fitting room. Sorry. Number 1. Fitting room. Number 2. Adorable. Number 2. Adorable. Number 3. Yo le dije price en la number 3, pero póngale al lado, por favor. Ya sé que han ocupado el otro también. Ponga pyjamas. Number 3. Pyjamas. Number 3. Pyjamas. Number 4. Jiggle. Number 4. Jiggle. Number 5. Elementary school. Elementary school. Elementary school. And number 6. Different. Number 6. Different. Ahora sí, ayúdeme. Tiche, la primera vez. Tiche, la primera vez usted dijo price. Sí, dije price, pero porque pensé que estaban ocupando solamente el nuevo vocabulary y está ocupando los dos vocabularios, ¿ok? Ah, entonces déjame poner corrector. Listo. Ahora sí, dígame los números. ¿Cuál era esta? Number 5. Correct. ¿La siguiente? Number 4. Number 4. Correct. ¿Abajo? Number 3. ¿A lado? Number 1. ¿Y al lado? And number 2. Number 2. Correct. Ahora sí, nombres. ¿Qué era aquí? Elementary school. Elementary school. Correct. Siguiente. Jiggle. Siguiente. Next. Different. 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 Next. Pajamas. 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 Hay un show que se llamaba Pajamas en Pijamas. Bananas en Pijamas era. Yo veía más chiquito. Ajá. Pijamas. 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 Y next one. Adorable. 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 Correct. Very good, students. List the students. Hemos terminado entonces. Si no se equivocó en ninguna, ya puede estarse poniendo su calificación de 10 respectiva. Ok. Profe, yo solo, yo solo me equivoco en poner Pijamas en vez de Pijamas. Profe, yo le puse Pijamas. Ah, es que yo les dije eso, pero esa pueden corregir. Esa sí la pueden corregir porque yo estaba buscando, buscaba. Me tocó poner la única que estaba con P. Profe, yo en vez de poner corrector para que no se vea feo, le puse una raíta. Exacto. Profe, eso es mejor. List the students. Nos quedamos hasta ahí entonces. See you tomorrow.